Y si la Navidad dejó a su paso artículos voluminosos que ya no utilizará porque ya tiene nuevos artículos y lo está alardeando en todo el barrio, dejando las cajas vacías en la basura para que vean que tiene un televisor de 80 pulgadas y la... Ok, seguramente necesitará algo de ayuda. Y esa ayuda ya va en camino para los residentes del Distrito 6. Será el próximo 6 de enero, Día de los Reyes, cuando la ciudad de Laredo A y el regidor del Distrito 6, el doctor Marte Martínez, estarán llevando a cabo la recolección de basura gratuita. Cualquiera que desee tirar sus artículos debe tenerlos listos para recogerse antes de las 7 de la mañana. Algunos artículos que serán aceptados son muebles y colchones, pero usted podrá encontrar una lista completa en línea o llamando al número que aparece en pantalla. Ahí lo tiene, bien grande, bien clarito. ¿Para qué se lo digo? Se puede ver perfectamente. Hasta yo lo veo con lentes puestos, claro está. Bueno, es momento de pasar a un primer avance sobre el estado del tiempo en nuestra área y yo quisiera hacerle una pregunta a la señora Gabriela Ceballos. Bueno, ¿cuándo va a salir Gabriela? Menos mal, tiene un silo para tomarte. ¿A quién le mandamos el cheque por el día tan bonito que estamos disfrutando hoy domingo? A la madre naturaleza, Miguel. Que ojalá que cuando sea el cheque cambie de parecer y no lo acepte. Ojalá que no cambie de parecer. Sí, que no lo acepte. Ok. Pero bueno, Miguel, la madre naturaleza por lo pronto dice que las condiciones se van a tornar nuevamente bastante frías, temperaturas bastante bajas para los próximos días. Y es que estamos hablando que para el próximo fin de semana nuevamente estaremos viendo temperaturas entre los 30 grados. Pero al regresar de una breve pausa le tendré todos los detalles en el pronóstico del tiempo.